Buenos días a todos. De Kea quiere darles la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Ustedes son los finalistas de las entrevistas y pruebas anteriores, por lo que han demostrado sobradamente su capacidad y experiencia para ocupar el cargo. No obstante, hoy se decidirá quién es el más apto. Si en algún momento consideran que alguna de las pruebas que les haremos no es aceptable para ustedes, pueden abandonar el proceso. Nadie está obligado a hacer nada que no quiera, pero mientras permanezcan en la sala deberán aceptar las condiciones descritas en el método Gronjol. A mí ya empieza a inquietarme de verdad esto del método Gronjol. Quizá deberíamos preguntar y aclarar qué es antes de seguir, ¿no? La verdad es que... Joder, si vamos a estar metidos todo el día aquí dentro, lo mínimo es que alguien dé la cara, ¿no? Aquí hay otro anote. La primera prueba... No, 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 por favor. La primera prueba es la siguiente. Les hemos dicho que son los últimos aspirantes, pero no son los últimos siete aspirantes. Entre ustedes hay un miembro de nuestro departamento de selección de personal. Vuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato. Yo pensé que esto iba a ser solo una entrevista. Qué bueno. Bueno, bueno, ¿por qué? Bueno, la prueba, la prueba es buenísima. Porque claro, cuando hemos entrado todos pensábamos que éramos iguales, que éramos candidatos. Y ahora resulta que no. Yo he leído algo de esto. Se hacen pasar por candidatos y así nos pueden observar de cerca, pueden escuchar lo que decimos. Bueno, vamos a hacerlo. A ver quién es el topo.